¡Aplausos! 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 Me acabo de ver el final de Jutsu Kaisen Capítulo 24 Y... ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Joder! O sea... Iba con miedo, no por nada, sino porque llevo un matón de mierda de finales, ¿vale? O sea... No debería, porque no he hecho nada más este anime, pero es que... Iba con miedo, iba con miedo, o sea... Iba con miedo, pero joder, o sea... O sea, es que... Ya no es el capítulo que es... ¡Pero la hostia! ¿Vale? ¡Pero la hostia! Es que, encima, es un genial final de temporada, ¿vale? Han terminado como tiene terminado una po-temporada ¡Uy, Dios! Pero bueno... Me he terminado el anime, si queréis ver mi reacción Tenéis ajo la descripción de la información, los precios Los packs... Todo bien explicado ahí, si... Después de la descripción tienes alguna duda Pregúntame a qué punto es lo más rápido Suscribíos a Twitch, tiene 5 puntos Ya sabéis... ¿Cómo va? ¿Qué más? Cualquier duda tengáis, pregúntame a qué punto es lo más rápido ¡Ah! ¡Dios! Y encima... ¡Por fin, tío! Por fin la chica, digamos... Se la saca O sea... Ella siempre ha sido como... La poderosa... Un ejemplo... Un poco como... Sakura... De Naruto... En la cual... Sakura le supone que es la hostia y no hacen ni mierdas... Ella siempre... La pobre la dejan... Fuera de escenario... O sea... Nunca... Nunca la han muestrado débil... Pero que siempre que se asaba a sacar... La interrumpen... O la joden... O la... O la hacen fuera de escena... Aquí... Aquí la waifu se ha sacado el... El... El waifu... La hostia... ¡Guau! Ya podría... Se ha marcado un ezuko... Para que lo entendamos... ¿Vale? Se ha marcado un ezuko... De que me suena ahí va... La gente que no pille eso... Pues... Mal vais... Eh... Pero bueno... El capítulo empieza ya... A la bestia... Eh... Y Tadori coge a la chica, ¿no? Y sale corriendo... No se debe una mierda... Porque de repente aparecen los bichos... Y le escupen sangre... Activan un... Una maldición... Que... Los matará en 10 minutos... Pero la... Cabrona de la waifu... Literalmente... Se martillea el brazo... O sea... Se penetra con una aguja... Para activar su técnica de resonancia... Lo puede hacer así... Porque como... Le han metido una maldición de sangre... Con su sangre... En su sangre... Literalmente... Están... Jodidamente fusionados... Así que... Lo pega sin mierdas... Es perfecto... Me encanta... La tía se pega ahí los martillazos... Joder... Pero claro... Se supone que... La maldición tendría que hacer que se muevan... Y mucho dolor... Pero claro... El dictador es un puto super saiyan... Y se la suda toda la mierda... Así que machaca al bicho... Al hermano verde... Gollum... De los cojones... A hostias... Ah si... Tenemos una... Una historia... Flashback... De una mujer... Que se folla maldiciones... Y bueno... Y uno de los hermanos sigue vivo... Se queda con los otros dos... No es importante eso... Pero bueno... Vale... Ehm... ¿Cómo decía? Le pega de hostias... No, el dictador... Al muñeco verde... Hasta que... El... El hermano... Metrosexual de los cojones... ¿No? Es decir... Como que voy a ayudar a mi hermanito... Pero... Antes de que haga nada... Se intercambian los papeles... ¿No? El... Muñón verde que ha dejado Itadori en el suelo... Va a rematarlo al martillo... Y entonces Itadori va a reventarle la boca al metrosexual... ¿No? Y... En serio... La escena de... El primera hostia... Itadori intentando rematar... Que lo esquiva por un pelo... Y empieza a pegarle a la pared... Y es la... ¡Paya! Pero la escena... La escena en la cual van a dar el golpe final... Es una... En serio... Es que no sé qué clip voy a poner de mi reacción... En serio... Es que es... Le revienta el brazo de Itadori... Y la waifu le clava un martillo... Y cuando el muñeco intenta levantarse... Le... Le explota... Porque... ¡Bum! Y es la polla... Y de repente aparece un coche... Itadori lo persigue... Porque... Bueno... Es Itadori... Es puto super saiyan... ¿No? Puede perseguir un coche... Tengo muchas ganas de saber... ¿Quién coño son los padres de Itadori? Tío... O sea... Yujiro Hanma y... 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 ¿Medaka? No se me ocurren personajes feminas... Poderosas... Eh... Pues sí... Itadori le persigue el coche... Y... Eh... La waifu se la vuelve a sacar... Porque... El... El... La malicinta amenaza al... Al amigo del conductor... Pero ella... Vuelve a activar resonancia... Con el brazo que la peta a Itadori... Para que el... Bicho... Se acabe... ¿No? Y le pega un guantazo... Que le mete ahí un... Un agujero en todo el pechamen... Si que... Si me permitís... Un poco de crítica aquí... Esa... Hostia... De Itadori final... Está bien... Pero soy el único que esperaba que... O explotase el hijo puta... O lo mandase a tomar por culo... Estilo... Al Maid... Contra el Nomu... Como que la... Como que la hostia queda muy seca... O sea... Magnífica potencia y tal... Pero como que... ¿Me explico? Hay mucha potencia... En esa hostia... Para que simplemente lo atraviese... Que es lógico y realista... Sí, pero... Pero bueno... El hermano mayor... Que falta, ¿no? De los mierdas... Seguro... Se ha dado cuenta que ha muerto... Porque tiene conexión sinca... Y tenemos... La conversación... ¡Uuuh! 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 La conversación... Que... Patá en la boca... Le pegaba a este Itadori... Aunque me jodiese yo la pierna... Aunque pego... Que bueno... Le pegó a este hombre... Y me jodo la pierna... Me la suda... Me la suda... Eh... No... La conversación de vuelta... De que Itadori se siente un poco mal... Porque... Esas maldiciones... Asesinas... Genocidas... Con... Ganas de sangre... Y que echan sangre... Estaban llorando... La waifu... Se marca un monólogo... Que no te digo lo que le voy a hacer... Porque me ponen... El vídeo más 18... Y no tengo ganas... Ya tengo suficiente conredo... Eh... Vale... Eh... Básicamente es... I don't give a fuck... Trabajo es trabajo... Son maldiciones... Son malos... No tenemos tiempo para estas gilipolleces... Def... Básicamente... Defensa... Magnífico... Oh... Y luego tenemos... La escena del dedo... Oh... Llegan con Fuji... ¿No? Y... Le dan el dedo a Itadori... Porque es bueno... El único que no está hecho mierda... Y le dice que os lo coma... Pero aparece... El capullo de... Eh... Setsuna... Es como si es el nombre... Del demonio... ¿No? Del Kyuubi... Eh... Y... Creo que... He acertado... Pero a ver... No estoy seguro... O sea... Recordemos que el pacto con Itadori... Del Kyuubi... Es que él... Puede salir cuando sea... Sin hacer nada... Y dicho... ¡Hostia! ¡Para esto era! Pero... Sukuna... Eso es el nombre... Gracias... Sukuna... No... Eh... No lo dice... Así que no sé si Sukuna... Ha activado su mano... De hidar a Naruto... Mágica... Para comerse el dedo... Porque puede... O ha tenido que activar su pacto con Itadori... ¿No? Porque al fin y al cabo... Sale... Setsuna como que... Toma un segundo el control de Itadori... Para hacer la mano y comerse el dedo... Pero no sé si... Lo ha hecho por el pacto... O sencillamente porque... Ha podido por su poder... ¿No? Digamos que no lo explican muy bien... Pero yo creo... Sinceramente que ha sido por el pacto... Me parece súper genial... ¿No? Es claro... Es que... ¿Por qué? El pacto que hizo Sukuna con Itadori... No tiene sentido... Y ahora me he dado cuenta que aquí está la... Para esto ira... ¡Es genial! Pero no sé si tengo... No sé si he acertado... La verdad... Pero bueno... Tenemos la escena final... Donde vemos... A Goya hablar con la waifu... Le da 100 millones a la... Loca porque... Está bueno... Es poderoso... Y es rico... Tenemos una escena en la cual... Fuji habla con la waifu... ¿No? Y hablan de que... Los dedos... Bueno... Las maldiciones se han empezado a activar... ¿No? Por culpa de Itadori... ¿Vale? Porque Itadori se comió el dedo de Sukuna... Sukuna renació... Se activó... Y es que todos los dedos... Se activasen... Ya hablamos en el capítulo anterior de esto... ¿No? Y... Básicamente dicen que no se lo digan a Itadori... Porque le va a pegar el... El karma de gilipollas mental que tiene... ¿No? Pero acto seguido... Sukuna se lo cuenta... ¡Hijo de puta! Sukuna le cuenta... Sukuna le cuenta... Que todo es tu culpa... Por comerse el puto dedo... Y Itadori dice... No se lo cuentes a Fuji... Es como... Idiotas... Me ha encantado... Luego tenemos al panda peleando contra la waifu... Y... Eh... Todos los protagonistas son promovidos a rango superior... A Jonin... ¿No? Tenemos cena graciosa... Con los protagonistas... Yéndose a una misión secreta contra Goyo... Perfecto... Final... Para cuando se venga una secuela... Es un cierre... Magnífico de 10... En serio... No se cuantos animes podría aprender esta mierda... Un gran cierre... Pero con... Dejando... Dejando cosas abiertas... Para... Poderte leer el manga... Que recordemos algo que la gente sigue sin olvidar... ¿Vale? Los animes... Están hechos... Para vender... Mangas... Principalmente... Luego está el merchandising... ¿No? Lo que hizo Kimetsu no ya iba tío... Sácate un anime de la hostia... Para que luego vean... Tu puta mierda de manga... Perdón... Traumas... Ehm... Joder... ¿Cómo puedo ir a caer? Ehm... Ah... Ya se ve una película de... El más fuerte creo... Esa es una precuela... Ehm... ¿Por qué? Porque... Kimetsu no ya iba... Kimetsu no ya iba... Sacó una película... De su anime... Y... Es la película más... Pues ahora tenemos que hacer lo mismo... Cajones... Porque... Money... 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 Da like... No... Money... Money... Money...